... Saludos, bienvenidos a una nueva edición de CSDB Noticias. Soy Xi Jinping, transmitiendo en vivo desde Beijing. Comenzamos repasando los titulares. El presidente chino Xi Jinping transmite sus mejores deseos para este 2016 a toda la nación china. El mundo celebra la llegada de 2016. Irán condena a Estados Unidos por los planes de las nuevas sanciones. Batistán anuncia una reunión en Islamabad sobre el reinicio del diálogo de Bas afgano. Con motivo del advenecimiento de un nuevo año, el presidente chino Xi Jinping transmite sus mejores deseos para este 2016 a toda la nación china. La víspera del año nuevo 2016, el presidente chino Xi Jinping envió un saludo y una felicitación a toda la nación, a los compatriotas chinos de ultramar y pueblos del mundo a través de las frecuencias de las cadenas de Radio Internacional de China, Radio Popular Central de China y la Televisión Central de China. Camaradas, amigos, señoras y señores, en cuestión de horas doblarán las campanas que anuncian el año nuevo. Despediremos el 2015 y daremos la bienvenida a los primeros albores de 2016. En este momento especial, quisiera expresar mis mejores deseos para el año nuevo a los pueblos de todas las etnias, a nuestros compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, a los compatriotas de la región de Taiwán y de Ultramar, y a los amigos de todos los países y regiones. Cuando se siembra, se cosecha. En 2015, el pueblo chino ha sembrado y ha cosechado. El crecimiento económico de nuestro país sigue estando entre los primeros del mundo. Las políticas de reforma se implementaron integralmente. Se profundizó la reforma del sistema jurídico. Se mejoró el sistema de la ecología política, impulsado por la educación temática de las tres rigurosidades y las tres realidades. La campaña anticorrupción siguió avanzando firmemente. Gracias a los esfuerzos conjuntos del pueblo de toda la nación, el duodécimo plan quinquenal concluyó con éxito, y sus frutos son una satisfacción para nuestro pueblo. Este año conmemoramos solemnemente el aniversario 70 de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial, con la celebración de un gran desfile militar. Este evento reveló una gran verdad, que la justicia triunfará, la paz triunfará, y el pueblo triunfará. Con el anuncio de la reducción de 300.000 efectivos, implementamos la estrategia de la reforma y el fortalecimiento del ejército. Mantuve un encuentro histórico con el señor Ma Jingjo en Singapur, nuestro primer saludo en 66 años. Ese apretón de manos demostró que el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho de Taiwán responde a la voluntad conjunta de los compatriotas de ambas partes. En 2015, Beijing fue declarada ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de invierno 2022. El yuan fue incorporado en la cesta de las divisas con derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. La aeronave de pasajeros C919, diseñada y fabricada en nuestro país, salió de la línea de ensamblaje. La supercomputadora china rompió el récord mundial por sexta vez consecutiva. Lanzamos al espacio exitosamente el satélite explorador de materias oscuras desarrollado por científicos chinos. La doctora Tuiou Yu ganó el premio Nobel convirtiéndose en la primera científica china en obtener este galardón. Todo esto demuestra que los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno se esfuerza. No todo fueron alegrías. También vivimos momentos tristes en 2015. El naufragio del crucero Estrella Oriental, la explosión en el puerto de Tianjin y el deslizamiento de tierras en Shenzhen se cobraron la vida de muchos compatriotas. El asesinato de ciudadanos chinos a manos de grupos terroristas nos infligió profundo dolor. A todas las víctimas las llevamos en el corazón y deseamos que descansen en paz mientras a los supervivientes les deseamos salud. La vida del pueblo enfrenta aún muchas dificultades y adversidades. El Partido Comunista de China y nuestro gobierno seguirán esforzándose para garantizar la seguridad de la vida y el bienestar del pueblo y la mejora de sus condiciones de vida y salud. Camaradas, amigos, señoras y señores, en el año 2016 comienza la fase decisiva de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. La quinta sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China dictó las pautas del desarrollo de China en los próximos cinco años. La perspectiva es alentadora. Pero la felicidad nunca llega sin esfuerzo. Debemos persistir en la determinación firme de lograr la victoria, continuar trabajando arduamente, poner en práctica los valores de desarrollo que subrayan la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura y la compartición. Debemos fomentar la reforma estructural, promover la reforma y la apertura, la justicia social, proveer fuentes de agua cristalina y montañas verdes en la ecología política como punto de partida en la fase decisiva de la construcción integral de la sociedad modestamente acomodada. Construir integralmente una sociedad modestamente acomodada exige que los 1.300 millones de chinos marchen tomados de la mano. Mejorar la vida de decenas de millones de habitantes del campo que viven en la pobreza es mi mayor preocupación. Hemos tocado el clarín para ganar la lucha contra la pobreza. Todo el partido y todo el país debemos hacer esfuerzos mancomunados con la finalidad de superar este punto débil para garantizar que todos los habitantes que viven en la pobreza se liberen del flagelo en la fecha prevista. Debemos conceder mayor atención a los habitantes necesitados para que sientan el calor en las entrañas de su corazón. Camaradas, amigos, señoras y señores, todos vivimos en un mismo planeta. El hogar común de todos los pueblos. Este año, los dirigentes de nuestro país hemos participado en muchas conferencias internacionales y llevado a cabo muchas actividades diplomáticas. Hemos impulsado el progreso pragmático de la construcción de la franja y la ruta y participado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU y en el enfrentamiento al cambio climático global como parte de los asuntos internacionales. El mundo es grande con muchos problemas. La comunidad internacional espera escuchar la voz de China, ver las propuestas de China y China no puede estar ausente. Por los pueblos víctimas de la miseria y la guerra, debemos sentir compasión y transmitirles nuestras simpatías así como debemos asumir la responsabilidad y actuar. China siempre recibe con los brazos abiertos a todo el mundo. está presto a ayudar con todo su esfuerzo a aquellos en situaciones difíciles para siempre su círculo de amigos. Espero de todo corazón que la comunidad internacional trabaje conjuntamente en paz y armonía por una mayor cooperación, transforme la confrontación en colaboración. Convierta la hostilidad en amistad para así construir juntos un mismo destino que comparta toda la humanidad. Muchas gracias. En Beijing, temprano en la mañana a veces a las frías temperaturas, miles de ciudadanos chinos se dieron cita en la histórica plaza de Tiananmen de la capital del país para recibir el nuevo año. Su objetivo era presenciar la ceremonia del primer izamiento de la pantera de 2016. Para ello, muchas personas viajaron miles de kilómetros desde diferentes partes de China. Esta ceremonia se lleva a cabo diariamente y comenzó con la fundación de la nueva China en 1949. Sin embargo, siempre hay algo nuevo e interesante en relación al primer día del año. Muchos consideran que simboliza esperanza y un nuevo comienzo. El mundo cerebra la llegada de 2016. Tokio esperó el nuevo año con un gran conteo regresivo. Muchas personas se reunieron alrededor del templo Sohishui y soltaron globos que contenía deseos para el año nuevo. Luego, todos observaron el hermoso espectáculo de fuegos artificiales que tuvo lugar en la famosa Torre de Tokio. En Sidney, cerca de un millón de personas se dieron sida alrededor de la famosa paía de la ciudad para recibir el año nuevo. Una pantalla brillante mostró una cascada de fuegos artificiales multicoroles sobre el ponte de la paía de Sidney junto con efectos pirotécnicos en forma de mariposa, bulbos y frones. Oakland, Nueva Zelanda fue una de las principales ciudades que marcó la llegada del año con una gran fiesta. El cielo de Oakland se iluminó con un gran espectáculo corolido que tuvo lugar en la Sky Tower cuando el reloj marcó la medianoche. Seguimos con más noticias internacionales. Irán ha contenedo los planes presentados por Estados Unidos en los que considera la imposición de sanciones a Teherán por su presunta participación en el desarrollo del programa de misiles balísticos del país persa a los que se refirió como arbitralios e ilegales. El misterio de exteriores del país árabe explicó que el programa de misiles es defensivo y no tiene relación con el acuerdo nuclear que la capital iraní firmó con las potenciales mundiales en julio. El misterio también indicó que Irán responderá a cualquier acción instruciva de Estados Unidos. Un informe previo del Wall Street Journal reveló que Washington estaba preparando nuevas sanciones que afectarán a las compañías internacionales y particulares. El documento explicaba que será incluida en una lista negra por una presunta participación en el desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán. Pakistán anunció la celebración el próximo mes en su capital Islamabad de una reunión internacional sobre la rey anotación del diálogo de Bas con el motivo con el movimiento talibán. La declaración del misterio de exteriores pakistaní se contratice con una declaración afgana que afirma que las conversaciones tendrán lugar en Kapul. Algunos funcionarios afganos se oponen a que Pakistán sea sede de la reunión país al que acusan de dar refugio a líderes talibanes. Islamabad en tanto niega la acusación. A la conferencia asistirán altos funcionarios de Afganistán, Pakistán, Estados Unidos y China sin la presencia de representantes del talibán. Los diplomáticos han trabajado para retomar el proceso de Bas que se interrumpió en julio luego de la primera ronda de conversaciones. Están viendo CCTV Noticias. Regresamos en breve con Deportes. Bienvenidos de Puelda. Ahora tiempo de repasar las noticias deportivas con David Ramírez. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Susi. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Lo mejor en este año que comienza para ti, tu familia, tus compatriotas, toda China. Gracias. ¿Con qué comenzamos? Pues hablamos justamente de uno de tus coterráneos, Chan Chendong, quien debutó en la Liga Española hace dos días, el primer chino que juega en este campeonato, en este torneo liguero. Adelante, por favor. De fútbol, de Chan Chendong, de tenis y nuestro especial reportaje, nuestro recuento de lo ocurrido en 2015 estaremos hablando después de repasar los titulares. David Ferrevi y Milos Raonic avanzan a semifinales del torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship en Abu Dhabi. Chan Chendong hace historia al convertirse en el primer jugador chino que disputa un partido de la Liga Española. Kobe Bryant dice adiós al TV Garden, coliseo donde sus Lakers y los Celtics protagonizaron dos finales de la NBA. Comenzamos nuestro primer espacio deportivo de 2016 en las pistas del Zayet Sports City de Abu Dhabi, donde el español David Ferrer se ganó ayer jueves el derecho a enfrentarse a su compatriota Rafael Nadal en la primera semifinal del Mubadala World Tennis Championship, el show de exhibición que abre la temporada del tenis profesional este calendario. Con el termómetro marcando los 29 grados Celsius, el alicantino barrió al francés Joe Wilfrey Songa por un doble 6-1. Hizo también los deberes el canadiense Milos Raonic, que eliminó al sudafricano Kevin Anderson en sets seguidos y se citó en la siguiente instancia con el suizo Estamba Brinca. En solo 53 minutos Ferrer, número 7 de la ATP, pasó por encima del francés Joe Wilfrey Songa en el puesto número 10 del listado mundial por un doble 6-1. El de Alemán solo ganó dos de sus siete juegos al servicio. En los intercambios en la pista, Songa simplemente no encontró respuestas al juego de un intratable Ferrer. De este modo el español buscará ante su compatriota Nadal hoy 1 de enero su tercera final en Abu Dhabi. Perdió con Djokovic las dos que jugó en las ediciones de 2012 y 2013. Nadal en cambio ha sido dos veces campeón de este torneo dotado con 250 mil dólares. El canadiense Milos Raonic y el sudafricano Kevin Anderson dos maestros del servicio fueron los protagonistas del segundo encuentro del día. Debutantes los dos en el Muvadala dieron más pelea en este choque pero al final la balanza acabó inclinándose al lado de Raonic por 6-3 y 6-4 pasada la hora y 5 minutos. Raonic iniciará el 2016 jugando en semifinales con Stanislas Wabrinka que como Nadal fue bye en la primera ronda. CCTV en español. El último partido de la liga española en 2015 no fue otro que el derbi de la comunidad autónoma Villarreal versus Valencia. Se trataba del único choque pendiente de la 17ma jornada pactado para el 31 de diciembre por la cercanía entre ambos rivales y la posibilidad de que una vez concluido el partido los jugadores de los dos clubes pudieran regresar a casa para esperar con sus familias el año nuevo. En el Madrigal el submarino amarillo concluyó el calendario de manera triunfal gracias a un golazo de Bruno Soriano. Fue un encuentro sin brillo pero de cualquier manera los tres puntos sirvieron a los dirigidos por Marcelino para desplazar al Celta de Vigo del cuarto escaño de la tabla el que da derecho a jugar la eliminatoria para la Liga de Campeones de Europa. El único tanto del desafío llegó tras casi una hora de bostezos y cuando parecía que los hombres de Gary Neville habían tomado las riendas del choque. Adorlan Santos cometió una falta innecesaria sobre Dani Parejo al borde del área y Bruno que ya había probado fortuna en la primera mitad castigó la torpeza del central brasileño con un cobro perfecto que se coló por la escuadra derecha de la meta defendida por Jaume Domenech. El Valencia buscó el empate por aire, mar y tierra y casi lo consigue por mediación de Paco Alcácer tras una gran dejada de cabeza de Álvaro Negredo pero el Villarreal aguantó en pie el temporal y preservó la victoria. Y a propósito de la primera división del fútbol español un torneo fundado en 1929 y popularmente conocido simplemente como La Liga el miércoles Chan Shendong hizo historia al convertirse en el primer jugador chino que debuta en esta competición. El lateral derecho asiático quien juega para el Rayo Vallecano entró como sustituto en el minuto 82 del partido que su club disputó ante el Atlético de Madrid. Lamentablemente para Chan el Rayo sumó otra derrota en Vallecas ante sus vecinos de la capital de España. El argentino Ángel Correa y el francés Antoine Griezmann marcaron los dos tantos que dieron el triunfo a los colchoneros. Chan de 26 años había tenido dos apariciones anteriores con su once en la Copa del Rey donde los hombres de Paco Gémez se clasificaron para octavos al dejar en la cuneta al Getafe por el valor doble de los goles como visitante. Dejamos el fútbol y hablamos del deporte de los aros y las canastas. Kobe Bryant se ha ganado el respeto de toda la afición después de una exitosa carrera en la NBA que se ha extendido por 20 años. Para comprobarlo basta con repasar lo ocurrido el miércoles en la noche en el Tilly Garden de Boston a donde llegaban sus Lakers para medirse al quinteto local. No sería extraño que los aficionados de los Celtics abuchearan al jugador que ha comandado durante dos décadas a sus rivales históricos a la franquicia que les arrebató el título en la final de 2010. Pero honor a quien honor merece. Ni el más ferviente seguidor de los verdes puede desconocer lo que ha representado el escolta angelino no solo para su equipo sino también para toda la liga. Este lugar ha significado mucho para mi carrera no hay suficientes palabras para destacar su importancia es por esto que deseaba que mis hijos estuvieran aquí que mi familia estuviera aquí quería que estuvieran en este lugar y pudieran ver y experimentar esto. Recuerdo que mi hija tuvo una etapa difícil en el softball cuando se ponchó en un juego de semifinal ella estaba llorando y estaba muy furiosa yo le mostré el vídeo de cuando perdimos frente a los Celtics y salimos de la cancha llorando le dije que todo estaba bien y que solo tenía que ponerse de pie nuevamente este es el fuerte significado que tiene este lugar para mí. Continuamos hoy viernes en este primer espacio deportivo del año con nuestro recuento de lo más trascendental que dejó el pasado calendario en materia deportiva cuando se habla de individualidades en 2015 dos atletas tenistas ambos merecen un capítulo aparte la estadounidense Serena Williams y el serbio Novak Djokovic podrían perfectamente enmarcar en oro el último almanaque 12 meses en los que se cansaron de alzar trofeos mención también dentro del llamado deporte blanco para la escuadra de Gran Bretaña ganadora de la Copa Davis después de una larga espera de casi 8 décadas En su vigésima temporada como tenista profesional Serena Williams completó uno de los mejores calendarios de su carrera en 2015 la menor de las hermanas Williams consiguió por segunda vez en su trayectoria un trío de trofeos Grand Slams abierto de Australia Roland Garros y Wimbledon y solo dejó escapar el título en Flash and Meadows cuando cayó en semifinales inesperadamente ante la italiana Roberta Vinci en una derrota que muchos calificaron como la mayor sorpresa de todos los tiempos en el deporte blanco Con los trofeos de Miami y Cincinnati también en sus vitrinas la estadounidense dio por concluida su campaña abruptamente el 2 de octubre pero esto no impidió que finalizara por quinto año de su carrera en la cima del ranking de la WTA sumando sus premios en metálico e ingresos por patrocinio se mantuvo en 2015 como la segunda atleta mejor pagada del mundo solo superada por la rusa María Sharapova quien en la cancha no ha sido rival para Serena la norteamericana sumó su victoria 700 en el circuito y se convirtió en la jugadora de mayor edad con 34 años en ganar un título individual de Grand Slam con su triunfo en Londres con 21 de estos grandes trofeos individuales hasta la fecha en 2016 Serena Williams podría dar alcance y sobrepasar el récord de 22 en la era de los abiertos establecido por la alemana Steffi Graf si Serena Williams fue dominante en 2015 del serbio Novak Djokovic podría decirse que fue casi invencible el ídolo de Belgrado rubricó una temporada de ensueño y una de las mejores de todos los tiempos para un tenista en la era de los abiertos al igual que hiciera en 2011 Djokovic alzó los trofeos del abierto de Australia Wimbledon y el abierto de Estados Unidos su asignatura pendiente a pesar de poseer ya 10 títulos individuales en Grand Slams continúa siendo Roland Garros donde este año disputó la final su tercera en París pero cayó contra todo pronóstico frente al suizo Stan Babrinka solo otros dos jugadores habían conseguido incluirse en el cuarteto de finales de los cuatro torneos grandes con anterioridad no por coincidencia dos leyendas como el australiano Rod Laver y el suizo Roger Federer este último víctima de Novak en Melbourne y Nueva York en 2015 otro récord a la cuenta del balcánico en este calendario fueron sus seis entorchados en certámenes categoría Masters 1000 Indiana Wells Miami Monte Carlo Roma Shanghai y París de ocho en los que llegó al partido del adiós pues solo se ausentó del abierto de Madrid como colofón a sus 12 meses memorables Novak ganó su quinta corona cuarta consecutiva en las finales del tour mundial de la ATP y se convirtió en el tenista mejor pagado en un almanaque con ingresos de unos 21 millones 700 mil dólares en la edición 104 de la Copa Davis terminó una espera que se tornaba eterna para Gran Bretaña el 29 de noviembre de 2015 el equipo británico alzó su décimo entorchado del prestigioso torneo por equipos del tenis masculino comandado por Andy Murray el cuadro de Gran Bretaña se impuso a la anfitrión de Bélgica por un inapelable marcador de 3-1 en un duelo escenificado en las canchas de arcilla de Flanders Expo en la ciudad de Kent fue el primer triunfo de una escuadra británica en esta competición desde 1936 Murray inscribió su nombre junto a dos leyendas de este deporte el estadounidense John McEnroe y el australiano Max Willander como los únicos tres tenistas que consiguen ocho éxitos en partidos individuales de la Davis en un calendario CCTV en español dejamos el tenis y cambiamos de raqueta para seguir repasando lo ocurrido en el almanaque 2015 ahora en el badminton el escalafón mundial de este deporte amaneció en 2016 encabezado por el chino Chen Long por segundo año consecutivo el número uno del planeta sin embargo entre las damas no es una asiática como tradicionalmente ha ocurrido sino la española Carolina Marín quien ostenta la cima del ranking Marín y Chen campeones de los dos últimos mundiales buscarán el próximo verano el título más codiciado de todos ausente en las vitrinas de ambos el oro olímpico 2014 fue el año que lanzó el estrellato a la española Carolina Marín cuando se burló de los pronósticos y ganó la medalla de oro en el campeonato mundial de badminton en Copenhague 2015 el calendario de su consagración en agosto la onubense revalidó su corona mundialista en Jakarta y dos meses antes de convertirse en bicampeona del mundo en la capital Indonesia se adueñó del número uno del escalafón del planeta Marín sumó además otros cinco premios de relevancia los del abierto de Malasia Australia Francia y Hong Kong así como del prestigioso Old England la primera raqueta del badminton en el planeta entre los hombres el chino Chen Long también se despide de un exitoso año que lo coloca en 2016 como uno de los grandes favoritos a llevarse la medalla dorada en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y poner fin a la hegemonía de su compatriota Lin Tan en citas estivales Chen alzó su segundo galardón consecutivo en el Old England y ganó los abiertos de Malasia Australia Taipei de China Corea del Sur y Dinamarca seis títulos a los que sumó el metal aureo en el mundial de Jakarta su segundo seguido después del obtenido en Copenhague Chen Long conservó durante los 12 meses el primer escalafón del orbe que conquistará finales de 2014 el Super Dan y el malasio Li Chong Wei serán sus grandes contrincantes en la justa olímpica en Sudamérica CCTV en español y con nuestro recuento deportivo hoy hablando de tenis y badminton ponemos punto final a este tramo de deportes nos despedimos no sin antes desearles reiterarles nuestros mejores deseos en este 2016 que comienza estaremos de vuelta como siempre a las seis de la tarde hora de Bellín con otras nuevas del apasionante mundo de los deportes regreso al balón a mi colega y amiga Susin gracias David así concluimos esta edición de CCDB Noticias gracias por acompañarnos estaremos de vuelta con más información a las tres de la tarde hora de Bellín hasta la próxima y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina